Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con vosotros de vuelta. Continuamos con un vídeo más dentro de la preparación del CFA, concretamente pues dentro del módulo de Financial Reporting Analysis. Recordamos en la sesión anterior hemos estado viendo pues todo lo que es el material relacionado con las taxes. Os decía el otro día que bueno, que no me había detenido muchísimo tiempo en explicarlo todo, principalmente porque no se trata de un contenido muy práctico y en el sentido de práctico me refiero a que no existen ejercicios de cálculo. Por lo tanto creo que al ser un aspecto más teórico pues lo eficiente era resumir todas aquellas cosas que nos pudiesen generar algo más de complejidad, explicarlas y el resto pues como era un contenido bastante, no sencillo, pero sí que creo que con un par de lecturas, todas las personas que estéis siguiendo pues este canal sois capaces de revisarlo. Por lo tanto hemos tratado de ser eficientes, tampoco me quería extender muchísimo en, ya os digo, en un concepto que a través de los manuales pues no ocupa más de unas 15 o 20 páginas y que bueno, que creo que además se entendió bastante bien. Dicho esto, nos vamos a centrar ya en los dos últimos apartados. Dos apartados, el primero es obviamente las técnicas de análisis financiera, esta de aquí, y cerraremos por último con las aplicaciones del análisis de estados financieros, son las dos que nos faltan. Os recordaba el otro día que obviamente con respecto a los long-term liabilities era un concepto que habíamos omitido, principalmente porque a través de la cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación, ya habíamos visto pues prácticamente el 80% de la relación que existía con respecto a esos liabilities, como afectaban a nivel de los intereses en los gastos, desde el punto de vista de que lo que son pasivos para una empresa pueden ser activos para otra, y esto ya lo habíamos tocado. Y el 20% restante, al estar hablando de bonos principalmente, lo íbamos a ver concretamente en el apartadito de Fixed Income. Por lo tanto, pues bueno, lo habíamos omitido, más que nada para no ir repitiendo todo el rato, porque ya os digo, el CFA, por mucho que esté estructurado, hay muchos conceptos que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Entended que las finanzas pues están todas interconectadas y hay conceptos que hay que volver a repetir. Un poco como lo que vamos a ver ahora, es decir, las técnicas de análisis financiero, lo que viene a repetirnos un poco lo que hemos visto. Esto vamos a ver principalmente ratios, y estos ya nos hemos trabajado en cada uno de los segmentos. No obstante, pues lo explicamos. Se refiere principalmente a que existen muchísimas metodologías, que a la hora de analizar cualquier estado financiero, lo podemos orientar desde muchas vertientes. A la hora de trabajar, pues una de las más comunes suele ser hacerlo a través de ratios, que lo tenéis aquí puesto, ¿no? Sería como el ejemplo típico o el formato estándar con el cual podemos analizar cualquier tipo de empresa, principalmente porque realizamos relaciones, y estas relaciones se pueden comparar con otras empresas que a lo mejor tienen un numerador o un denominador diferente. Por lo tanto, suele ser más utilizado. También podemos trabajar a través de lo que se conoce como Common Size Analysis, que esto viene a ser la relación que existe entre el Income Statement, que yo puedo dividirlo al completo, o sea, todos los accounts los puedo dividir por las sales que estoy realizando, y así lo que consigo es tener unos porcentajes de cada account, lo que representan sobre el total de las ventas, y de la misma forma puedo realizar todo ese mismo análisis desde el punto de vista del balance y dividirlo frente a los activos totales que tengo. ¿Cuál es el objetivo? Pues que si yo estoy obteniendo un porcentaje y otro porcentaje con respecto a lo mejor, pues no sé, el beneficio antes de impuestos frente a ventas, puedo irme a otra empresa que tenga un numerador y un denominador distinto y comparar si los porcentajes son más favorables en una empresa u otra, si en este caso son comparables, obviamente, no vayamos a comparar a lo mejor una petrolera con una empresa que se dedica a la venta de tornillos. ¿Por qué? Pues porque cada estructura de empresa va a depender de muchísimos factores y obviamente el objetivo es realizar comparables. Luego por último hablaremos del análisis gráfico, que este es obviamente el que habéis visto todos, a través de lo que son todas esas figuras o todo lo que son las anotaciones, lo que son los histogramas. Bueno, al final esto lo vimos también desde el punto de vista de la estadística, porque se le podía representar de muchas formas, pues a través de las tartas, de los pie charts que se suelen utilizar. Y luego por último, pues con las regresiones, que viene a ser otro concepto que hemos visto mucho en el concepto de estadística, con las relaciones, con las betas, con al final la interrelación que existe entre dos variables distintas y saber cómo se comportaban unas con respecto a las otras. Dicho esto, vamos a centrarnos obviamente en el análisis por ratios, porque es el más común, es el más frecuente, y básicamente pues los ratios financieros se suelen subdividir en los siguientes tipos. Primero de actividad, liquidez, solvencia, rentabilidad y por último valoración. Todo esto ya lo hemos visto, o sea, es decir, esto es volver a repetir. No obstante, pues bueno, vamos a tocarlo aunque sea brevemente, y en el siguiente vídeo pues ya completaremos con algo, con algún concepto, algo diferencial o algo distinto a lo que ya hemos visto. Como nota os he puesto, que bueno, que obviamente pues los ratios no son excluyentes, si yo quiero analizar la actividad, no implica que luego no me tenga que fijar en la rentabilidad o en la solvencia. Esto creo que también está bastante claro. Y aquí, pues lo de siempre, os he dejado los cuadritos, os he dejado la relación un poco de los ratios más importantes que nos podemos encontrar. Cuando se refiere a actividad, pues obviamente lo que nos interesa son las rotaciones, ya sea de las cuentas a cobrar, ya sea de los inventarios, ya sea de la rotación de activos, ya sea del margen de maniobra, un poco pues todo lo que es la relación de ratios financieros que debemos de conocer. Como os digo, ¿nos puede preguntar uno súper complicado y tal? Sí, pero también es cierto que a la hora de calcularlo dentro de lo que son los problemas a los que nos podemos enfrentar en el examen, de normal nos suelen dar todos los datos. Es decir, a lo mejor hay que hacer uno o dos pasos, pero no hay que hacer muchos más. Por lo tanto, aquí os dejo las especificaciones y las relaciones para que cada uno pueda trabajar con los ratios que considere más importantes. Con respecto a liquidez, lo mismo. Aquí el current ratio, que es uno de los más importantes, como os digo, lo que coge es la relación que existe entre los activos corrientes y los pasivos corrientes y que obviamente denota la capacidad que tenemos de alguna manera a esas deudas en el corto plazo con esos activos líquidos. El quick ratio viene a dar lo mismo, pero con una especificación. Es decir, elimina activos que quizá en algunos casos pudiesen ser no líquidos. Es decir, es más específico. Y luego en el último concepto ya hablamos del cash ratio, que lo que viene a ser ya es que directamente se queda solo con aquellos activos que puedan ser líquidos mañana o pasado mañana. Como pueden ser acciones que pueda tener la compañía con respecto a terceras. Bueno, como veis, todo va en la misma línea y lo importante es entender el concepto. Luego ya todo lo demás, pues una vez lo he entendido, lo puedo profesionalizar o lo puedo ya especificar un poquito más y perfilar. Con respecto a la solvencia, lo mismo, son ratios que ya hemos visto. Debt to equity, debt to capital, debt to assets. O sea, el propio ratio es que te lo está diciendo ya. Si te digo debt to equity, pues ¿qué queréis que os diga? Aquí no aparecen los activos por ningún lado. Si os digo debt to asset, pues aquí no aparece el equity tampoco. Es decir, que es bastante sencillo de interpretar porque el propio ratio ya te da las pistas. Debt to equity, pues divides la deuda frente al shareholder equity. No tiene mucho más. Aquí os he dejado también como curiosidad, si queréis, el defensive interval, que lo que hace es una relación entre el momento inicial y el momento final. Es decir, inicia el periodo contable con su cierre con respecto a los activos frente al patrimonio neto. También pues para entender si esos activos, pues cuál es la relación que existe con respecto a el patrimonio neto o si se están financiando a través de deuda en el caso de que el ratio salga, en este caso, más elevado o más bajo. Luego, por otra parte, o cerrando un poco, pues con respecto a la rentabilidad, ¿vale? Obviamente, estos son los clásicos. Estos son con los que nos tenemos que mover sí o sí. Return on assets, return on equity. En la siguiente sesión vamos a estar trabajando de la metodología DuPont. Una de las más utilizadas o una que trata de descomponer lo que son estos ratios para entender muy bien cuáles son las teclas que hay que tocar dentro de una empresa para eficienciarlas, por la parte de las ventas, por la parte del leverage. Es decir, lo vamos a ver en el siguiente vídeo y eso me parece súper importante. Por lo tanto, pasaros a verlo. Y luego, pues obviamente, los ratios más comunes donde tenemos el net profit margin, pre-tax margin, un poco para ver la relación del dinero que se nos está quedando frente a los ingresos que estamos teniendo totales. Yo puedo tener unos ingresos enormes, pero a lo mejor mi margen es tremendamente reducido. Tendré que saber que mi empresa no es eficiente. Y a partir de ahí, pues ya abrimos la puerta a lo que se conoce como return on assets y return on equity, que vamos a ver también en el siguiente vídeo. Dicho esto, vamos a dejar el vídeo aquí. Como os digo, es una introducción muy sencillita. El vídeo importante o el vídeo interesante, pilar básico de lo que son las técnicas de análisis viene a continuación con respecto a lo que es la metodología Dupont, la que nos va a permitir entender cuál es la relación o cuáles son las teclas que hay dentro de lo que es el análisis ROA y el análisis ROE. Y por lo tanto, pues bueno, un concepto que considero que es tremendamente útil y que vamos a necesitar a la hora de trabajar como analistas en muchísimos contextos. Bien, pues dicho esto, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, puedes suscribirte. Te recomiendo que te pases también por el blog de Rankia, donde subimos las diapositivas y donde estamos creando una comunidad, pues la verdad que muy chula. Y bueno, pues por mi parte esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.